¿Sabías que la CONAFOR cuenta con una plataforma geoespacial que te da acceso a los datos más relevantes del sector forestal? Solo conéctate a idefor.cnf.gov.mx y conoce la infraestructura de datos espaciales forestales, IDEFOR. Actualmente, cuenta con más de 250 capas de información sobre producción forestal, conservación, restauración e incendios forestales, entre otros temas. En el catálogo geoespacial encontrarás información en un formato vectorial o raster. Busca la información por categorías o palabras clave. Cambia los mapas base para visualizar la información como la necesites. Pongamos un ejemplo. Si te interesa contar con la información más actualizada de incendios forestales, en palabras clave selecciona Incendios y podrás ver toda la información relacionada con el tema. Selecciona la categoría que desees y vea la flecha de descarga que se encuentra en el lado izquierdo del texto y en el menú elige Shape File Comprimido. Del lado derecho del visualizador podrás encontrar los metadatos correspondientes. Si la información que buscas no está disponible, solicítala directamente a la Gerencia de Información Forestal. Gracias por ver el video.